Sí, sin cubrebocas. Y ahora estoy con la ingeniero. Ingeniera, sí. Ingeniera Mónica... Cisneros Ramos. Cisneros Ramos, directora de la Facultad de Ingeniería de la UNICACH. Están llevando acá un foro importante en el tema del agua. Platíquenos de qué se trata. Muchas gracias por el espacio. Sí, estamos aquí en el programa educativo de Ingeniería Topográfica e Hidrología que pertenece a la Facultad de Ingeniería de la UNICACH, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Agua. Hoy estamos haciendo el primer foro por el Día Mundial del Agua en la Facultad de Ingeniería y especialmente lo estamos dedicando a las aguas subterráneas. Para hablar, vamos a tener tres conferencias el día de hoy. La primera, que es la que está comenzando hace unos minutos, es la importancia de las aguas subterráneas, a cargo del doctor Francisco Félix Domínguez Salazar. Las aplicaciones de la geomática en el estudio de cuevas y el agua subterránea, a cargo del doctor Jorge Antonio Paz Tenorio. Y la contaminación del agua subterránea en el estado de Chiapas, a cargo de la doctora Gloria Espíritu Platempa. Son temas importantes, sin duda, de la actualidad, y que nos llama a la sociedad a reflexionar en ellos. Sí, por supuesto, por supuesto. Es que, bueno, las universidades, las facultades, las instituciones de educación superior, pues no nada más podemos limitarnos a la transmisión del conocimiento al interior de las aulas, sino que también tenemos que fomentar la divulgación científica. Y en este caso, pues es divulgación científica a favor de la sensibilización, de la importancia que tiene el cuidado del agua. Y en este caso de las aguas subterráneas, que precisamente el foro se llama Hacer Visible lo Invisible, porque las aguas subterráneas que obtenemos a través de pozos que conocemos comúnmente en las casas, en los predios, pues no son visibles a primera vista y, sin embargo, son los que nos alimentan. Entonces, de la calidad del agua que se encuentra en esos pozos, pues depende también la salud de las personas que vivimos y sobrevivimos gracias a ellos. ¿Y ya están contaminados y algunos en riesgo de perderse? Sí, por supuesto. Eso nos lleva a reflexionar también acerca del cuidado en general del medio ambiente. El cuidado en general que debemos tener todas y todos, que tengamos conciencia de que cuando nosotros estamos tirando un desecho en la calle, eso va a llegar, indefectiblemente en algún momento, a los ríos y eso va a llegar a su vez a los mares. Y esa retroalimentación que existe luego con los mantos creáticos, esa contaminación es la que llega también a los pozos. Correcto. Y entonces, aquí los ponentes se dirigen a quiénes? A catedráticos, alumnos? Se dirigen a catedráticos, alumnos de toda la universidad, pero en especial de la facultad. La Facultad de Ingeniería tiene cuatro subsedes, ubicadas en la ciudad de Reforma, Chiapas, Motocintla, Mapastepec y Villacos. Y a través de las transmisiones en vivo, que es como lo que estamos haciendo ahorita con estas tres conferencias, pues nosotros estamos llegando también a los alumnos de todos nuestros programas educativos. Entre ellos, Seguridad Industrial en Reforma, Ambiental y Topografía en Mapastepec, Agroforestal en Motocintla y en Villacos. Muy bien. Nos acompaña también la maestra Mónica Estrada, a nombre de representación del doctor Rafael Araujo González, nuestro secretario académico, que nos vino a engalanar con su presencia. Muchas gracias. Mónica, ¿quieres decir algo? Sí, bueno, pues que finalmente estos espacios permiten también como parte ya del regreso a los espacios físicos de la universidad, hacer esta vinculación con los alumnos, con los docentes y pues sobre todo con la sociedad, cuando hablamos de un tema que es tan relevante para todos y todas y considerando las características ya físicas o geográficas del Estado. Pues sabemos que el Estado cuenta con este valiosísimo recurso hídrico y pues el manejo también adecuado, como hablaban ahorita de esto, de reflexión acerca de qué pasa cuando contaminamos con estas fuentes. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ver. Muchísimas gracias, por favor, bienvenidos. Adelante. Vamos a ver. Adelante. ¿Qué sigue, por favor? Dice que el agua dulce se ha convertido en un recurso escaso. Aquellos países que tienen ríos y climas templados y el incremento de la población obliga a calentar cada vez más el agua hacia los núcleos urbanos. Cusca Gutiérrez es uno de ellos. San Cristóbal también es otro de ellos. San Cristóbal en la actualidad tiene problemas de agua y hay problemas con algunas instituciones que se dedican a la venta de los refrescos. Entonces, aquí lo más importante es que esto, los núcleos urbanos obliga a controlar la salubridad y el tratamiento de las aguas procedentes de los alcantarillados para que no contaminen a los ríos nuevamente, sino debemos tener plantas de tratamiento. Dice que en un estudio el agua subterránea es la principal dotación de agua en el mundo. Sin embargo, hay que tener muy presente el balance hidrológico. Cuánta agua tenemos, cuánta agua se evapora, cuál es el agua disponible, para su mejor aprovechamiento y evitar consecuencias ambientales y sociales con la explotación de los acuíferos. Se tienen datos que hasta el 70% del agua extraída de los 653 acuíferos satisface la necesidad de 75 millones de personas. Y una tercera parte se utiliza para el uso agrícola. Aún así, estos datos son altamente minerales, de modo que su explotación tiene efectos perjudiciales como el abocamiento, la desaparición de lagos y humedales, la pérdida y la dilución de la capacidad de los suelos que pueden tener problemas por la extracción masiva de ese tipo. Gracias por ver el video.